Impuesto a las ganancias, carga tributaria, distribución asimétrica, progresivos y siglos. En los últimos días, seguro escuchaste mucho estas palabras. Pero ¿en qué te influye la suba o no del denominado mínimo no imponible de ganancias? Te lo contamos. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? Es un impuesto que grava la renta o ingresos de un trabajador que gana más de 6.966 pesos brutos en el caso de los solteros y de 9.636 pesos brutos para los casados con dos hijos. Estas cifras marcan el llamado mínimo no imponible. O sea, si ganas más, pagas ganancias. Si ganas menos, no. ¿Todos pagan lo mismo? No. A mayor ingreso, mayor contribución. Por eso se dice que es un impuesto progresivo. ¿Cómo se relaciona la inflación con este impuesto? Por la fuerte inflación, aumentan los precios. Por eso las empresas, para compensar, aumentan año a año los salarios. Si se mantiene el mínimo no imponible, más personas comienzan a pagar ganancias sin que hayan mejorado sus condiciones. Mirá este ejemplo. Este es Juan. Es joven, soltero y trabaja como supervisor de ventas en una casa de electrodomésticos. Su sueldo, en 2011, 6.965 pesos brutos. Descontados aportes jubilatorios y otras contribuciones, le quedaban en mano 5.781 pesos. Así, pagaba el alquiler de su departamento, compraba ropa, comida, viajaba, se divertía. La inflación el año pasado fue del 25%. Por eso, su empresa, para equiparar esta suba de precios, le aumentó el sueldo un 25%. ¿Cuál es ahora la situación de Juan? Pasó de ganar 6.965 pesos en 2011 a 8.706 pesos en 2012. Descontados los aportes jubilatorios y otras contribuciones, ahora le quedan en el bolsillo 7.226 pesos. ¿Cambió su situación? Sí, pero para peor. Porque ahora Juan tiene que empezar a pagar el denominado impuesto a las ganancias. Así, tendrá que pagar 177 pesos por mes. Es decir, deberá consumir menos que en el 2011. ¿Qué proponemos desde la Fundación Pensar? Aumentar el mínimo no imponible y actualizarlo en forma automática. Bajar la inflación y la desigualdad. Reducir la informalidad y la evasión. Queremos vivir en un país justo y equitativo, donde el pago de impuestos se traduzca en una mejor calidad de vida para todos y todas. Fundación Pensar. 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 Fundación Pensar.